Sí, gracias a Dios ya arrancó la temporada veraniega, primaveral, donde empezamos a poner a punto las piletas. Gracias a Dios se está trabajando muy bien. Arranca generalmente, empieza cada vez más temprano la temporada de veraniega, la temporada de piletas. Y ahora hay mucha más cantidad de piscinas de lo que había hace muchos años atrás. Antes íbamos al club y demás. Ahora sí bien, también se van a los clubes. Pero hay muchas personas que tienen su pileta. Y bueno, tiene un cuidado, hay muchos que la mantienen durante todo el año, hay otros que no tanto. Pero gracias a Dios anda muy bien. Trabajamos, tenemos distintas líneas acá, tanto caucho acrílica como al agua. Generalmente se impuso mucho la piscina base acuosa ahora. Trabajamos lo que es Ter Suave y Sherwin William. También sale de lo convencional, generalmente muchos años atrás estaba el color azul de pileta. Hoy por hoy con los sistemas tintométricos, tanto como te dije el de Sherwin como el de Ter Suave, se pueden preparar variedad de colores, ¿no es cierto? Y quedan muy muy lindos. Colores beige, amarillos, verdes, turquesas. Que realmente después los clientes nos mandan fotos y voy a decir una piscina color verde. Y realmente queda con luces y demás a la noche. Y quedan realmente muy, pero muy lindos, digamos, ¿no? Adrián, como bien decís, hay mucha gente que tiene pileta y son nuevos en esto. Entonces pueden surgir dudas a la hora de pintarlas cada cuánto tiempo. ¿Qué tipo de pintura elegir? ¿Ustedes dan este asesoramiento? Claro, sí, sí, por supuesto. Ni hablar que estamos capacitados como para hacer ese tipo de asesoramiento, digamos, ¿no? Ahora también están las piscinas que son de fibra, digamos, que le van pinturas especiales, poliuretanas, que también preparamos nosotros, acá preparamos pinturas poliuretanas. Así que, sí, sí, el asesoramiento por supuesto que lo damos, ¿no? El rubro pinturas es uno dentro de la construcción de los que más avanza, siempre hay cosas nuevas. ¿Hay productos nuevos esta temporada? Sí, en realidad siempre surgen productos nuevos. Más que nada en la parte automotor e industrial, digamos, ¿no? Ahí surgen productos nuevos. Nosotros tenemos acá en la parte de mantenimiento industrial y además que se utiliza mucho un sistema de poliuretanos y epoxi de la línea de PPG. Y en ese sentido se trabaja muy, muy bien. También se puede usar para la parte automotor. Nosotros tenemos un sistema de mixing de glass-urit automotor, digamos, para pinturas poliésteres, acrílicas, poliuretánicas. Pero sí, sin duda que todo va avanzando, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y en la parte de automotor industrial, con primer, clear, nuevo, digamos, que nosotros trabajamos, tenemos una línea automotor industrial también de trimás con lo que respecta a todo lo que son masillas, primer, clear, para después las pinturas bicapa, poliéster, ¿no es cierto? Tenemos unas líneas completas de eso. Hay una línea que anda muy, pero muy, muy bien, digamos, sí, sí. Dentro del rubro industrial, ¿pinturas para pisos, para paredes se utilizan mucho más que revestimientos hoy en día? En la parte industrial, sí. Se utilizan mucho pisos, viene la pintura de las HB pisos, digamos, de alto rendimiento y de alto tránsito, con mucho espesor, en pocas manos, digamos. Eso se utiliza mucho, mucho en las industrias acá. O sea, trabajamos mucho, tanto acá como, bueno, en Fran, en San Jerónimo, que ahí son lugares también de mucha industria. Y en las paredes también, hay mucho que se está utilizando también los hidroesmaltes, que es algo, si bien no es nuevo, pero no hace tanto que salió. Son esmaltes epoxis y esmaltes sintéticos base al agua. Y se utiliza mucho en paredes eso. Sí, sí, realmente son productos que andan muy, muy bien. ¿Usar estos productos a base a cosas lo que hace es evitar ese olor que por ahí dura muchos días y es más fácil de aplicar o no? Sí, en realidad tiene varias ventajas. Una es esa, el olor, digamos, va diluido en agua. El secado, seca muy, muy rápido. En dos o tres horas ya le podés dar una segunda o tercera mano. Bueno, entonces el trabajo se hace mucho más corto. Los colocadores lo utilizan mucho. Ya se está utilizando no solamente en la parte industrial, sino también sanitaria, sino en las casas, digamos, ¿no? Cuando tiene que pintar alguna abertura o algo así, se utiliza mucho el esmalte al agua. Y bueno, el hecho de no tener solvente también para el medio ambiente, ¿no? Por supuesto, sí. Además de los productos que tienen de pinturas, ¿también manejan una línea de herramientas? Sí, trabajamos ya hace varios años en la línea de Makita y bueno, hace unos meses incorporamos una línea completa de Dayatsu. Tiene herramientas eléctricas e inalámbricas, tanto lo que son atornilladores, taladros, amoladoras, sierras, lijadoras. Todo para los profesionales, ¿no es cierto? Makita conocemos que es primera marca, entonces los costos por ahí son más elevados. ¿Cómo es Dayatsu? ¿Es intermedia o es también una línea de alta gama? Es una línea más jovista, le llamaríamos nosotros, que es una línea más económica intermedia también, con un año de garantía, con buenos resultados. Ya hace varios meses que hemos trabajado, hemos trabajado muy bien, pero es una línea así, es más económica que la línea de Makita. Es como vos decís, jovista, no es lo mismo hacer alguna cosa en casa, de vez en cuando una lijadora, por ejemplo, que si la quiero usar todos los días, cuatro horas y me dedico a la pintura. Claro, correcto, digamos, los colocadores de placa, además, generalmente, los plomeros, generalmente, llevan una línea carpintero, llevan una línea maquita. Y después los jovistas, los que los vamos a usar a lo mejor dos o tres veces en el año, por ahí nos inclinamos por algo más económico, digamos, ¿no? ¿Con respecto a capacitaciones, cursos, se están realizando? Sí, hay muchas empresas que están haciendo online también, y después nosotros particularmente, por ejemplo, mañana tenemos una charla con un grupo de colocadores de texturado, que es un grupo, son cinco, un grupo de trabajo, y vienen y lo hacemos acá en nuestro local, así que estamos abiertos también con la gente de Ter Suave. Trabajamos ya hace muchos años los texturados Ter Plas, que andan muy, pero muy bien, tienen muy buen precio, están a muy, muy buen precio, con buen rendimiento, buena terminación. Y, bueno, esta gente quiere empezar a incursionar en eso, es una empresa que se dedica más que nada a la parte de pinturas. Y, bueno, estaban con ganas de meterse en el rubro de texturado, y vamos a hacer una charla mañana después del mediodía acá en nuestro local. Así que también, permanentemente, para noviembre, ya tenemos una charla en línea general para todos los pintores y colocadores, que ya la tenemos agendada para mediados de noviembre. Pero particularmente, cuando son cinco o seis personas, viene un técnico y hacemos las charlas acá en nuestro local.